Hola, la verdad que habéis sido muchos los que habéis retuiteado y habéis tuteado todo lo del premio en Cibersur, al mejor tuitero andaluz del año y me resulta mucho más fácil daros las gracias personalmente a través de este vídeo Gracias, muchas gracias por haber estado acompañándome de una manera virtual, de una manera presencial aquí en la sede de la RTVA Ha sido un placer sentirme tan acompañado, os quiero un montón, gracias, muchas gracias, esos son mis compañeros Ahí los tenéis a todos Así da gusto trabajar